con las buenas tardes. Probe, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Aprobe. ¿Qué más, presidente? ¿Cómo va? Bien. Bueno. Hoy tenemos la tercera y última charla, última motocharla con el doctor Alejandro Mejía, quien es una de las personas en consideración personal como lo dice el término popular, más sabidondas en el tema del enduro, en el motociclismo, no solo en Colombia, sino que creo yo en América Latina. Tanto es que Alejandro tuvo la oportunidad en una ocasión en Argentina de ser parte de la organización de un Six Day de Enduro, que es una de las competencias más importantes del mundo en esta modalidad. Ha sido delegado por Colombia en varios eventos internacionales y en esta última ocasión del campeonato latinoamericano de esta modalidad en el municipio de Alcalá, en el norte de nuestro departamento, tuvo el honor de ser el director de la carrera. Esta es una modalidad demasiado, demasiado compleja, mucho más compleja que las otras, porque se requiere de manejar muchas cosas a la vez. Los tiempos, los órdenes de salida, los órdenes de llegada, las pruebas a crono, es un resultado por día, en fin, son muchísimas cosas que hay que manejar de manera simultánea y tiene uno que tener demasiada calma, como demasiada agilidad y demasiada capacidad de resolución de las cosas para uno sacar un evento de estos adelante. La verdad, para todas las personas del motociclismo es un honor que el doctor Alejandro comparta sus conocimientos con nosotros, para nosotros aprender un poco de lo que es el reglamento del enduro, tanto en la modalidad de hard scramble, como en la modalidad fin, que es de las modalidades más complejas que tiene el motociclismo. Alejandro, es un honor para nosotros tenerlo y escucharlo y tener la gran oportunidad de aprender de usted todo eso que usted sabe. Muchas gracias, profesor Mario Troches, compañero de la Liga Vallecabocana de motociclismo, por esta introducción que me hace para esta charla la tarde de hoy. Quiero agradecerle primero que todo a Indervalle por permitirnos hacer esta charla a los pilotos y a todo el público que quiera vincular. Voy a hacer una pequeña nombramiento de todo lo, mi hoja de vida deportiva, la parte directiva. Inicié en la parte de motociclismo con el motoclub carasucias, el cual agradezco porque es el club que me ha apasionado en este tema del motociclismo. En el año 95 empezamos haciendo eventos callejeros en la ciudad de Cartago Valle. Luego nos interesó pertenecer a la Liga Vallecaucana de motociclismo y había que tener un licencia clase A o licencia nacional como directivo. Logramos en esa época al presidente Fede Moto, el doctor Armando Farfán, traerlo a Cartago y nos dictó un curso de licencia clase A, que era la primera vez que lo dictaban en esta zona del país. Me fui vinculando más, ya empecé a hacer cursos seguidos para licencia clase A nacional, ya específicos para la, por modalidad. Para la categoría de modalidad velocidad, después me interesé en el motocross y después me interesé en el enduro. Me apasioné con el enduro y empecé a ver qué era mi hobby preferido. Tengo moto de enduro, salgo a practicarlo recreativamente, me apasiona y entonces me fui metiendo en este cuento. Ya después logré quedar como comisión de enduro de la Federación Colombiana de Motociclismo. Seguí haciendo cursos ya internacionales de licencia, logré hacer un curso que editó en Colombia de la Fin de enduro, quedé con licencia de directivo de la Fin. Gracias a esto pude en esa época con el presidente Andrés Moreno ir a los Seed Days de Argentina, como dijo el profe Troches, a vivir esa experiencia tan bonita, fui como delegado de Colombia. De ahí en adelante empecé a ir a Latinoamericanos como delegado de Colombia, estuve en en el de UGA como subdirector de carrera y luego suben el como parte del miembro del jurado en el de Cucunubá en el año 2018. Ya luego pasé a México en el año 2019 al latinoamericano de enduro como delegado. Y gracias a nuestro actual presidente de FEMOTO, Carlos Andrés Ramírez, me postuló como para ser parte de la comisión de enduro de la Fin Latinoamérica y quedé como miembro de la comisión de enduro durante este periodo. Entonces eso es, en resumen, mi hoja de vida como directivo. Alejo, y yo lo interrumpo porque la gente que se está conectando y vaya entendiendo esto, los que se van a conectar después en el diferido, es para nosotros, para Colombia, creo que es un honor poder contar con alguien que ha hecho todo el camino dentro de esta modalidad y que creo que para cualquiera es la forma de ver que se puede escalar en este mundo de la dirección deportiva con una formación, con un conocimiento y con un criterio. Creo que los que han tenido algún vínculo con Alejandro Mejía, sea como deportistas, sea como directivos, siempre han encontrado ahí un amigo y un apoyo al momento de entender una modalidad tan compleja como esta. Para la Federación Colombiana de Motociclismo, pues no hay nadie diferente a Alejandro Mejía con el que podamos tener realmente una comisión consultiva para tomar decisiones dentro de la modalidad. Entonces, los que estén viendo, estén vivos, los que se vayan a conectar después, que lo estén viendo en diferido, póngale mucho cuidado lo que va a salir de acá porque esta es la base y del conocimiento que tiene Alejandro y de todas sus sugerencias se está en este momento aportando al reglamento colombiano de esta modalidad, a la forma como se practica el reglamento en esta modalidad y ahora en su calidad a nivel de Latinoamérica, donde ya ha demostrado esas calidades, seguramente va a ser el aporte para que los reglamentos a nivel latinoamericano tengan el aporte de este buen directivo colombiano. No me extiendo más, se pueden decir muchas cosas buenas de lejos porque creo que llevamos muchos años viéndonos y viéndolo muchos en todas las pistas, siempre muy involucrado para que todo salga bien, pero el camino es largo de lo que viene, don Alejandro. Bueno, muchas gracias, señor presidente, Carlos Andrés Ramírez. Sí, lo que se ha buscado, pues, una trayectoria larga, son 25 años. He participado mucho de director de carrera en todas las modalidades y lo que más se busca es compañerismo, esto se trata de familia, el motociclismo, pero también hay una diferencia cuando uno está directivo de director de carrera o un jurado nacional, hay unas reglas y hay que cumplirlas, entonces yo creo y lo que escucho de la gente, de los pilotos, de los papás, que les caigo bien en ese sentido, que digo las cosas de frente, con un reglamento en la mano, muy claro, pero tampoco es que puedan hacer lo que quieran, hay unas reglas claras, estrictas, y por eso es que hay que hacerlas cumplir, entonces hay que tener la diferencia entre una amistad para que la gente pueda disfrutar este gran pasión que es el motociclismo, cumpliendo unas reglas y nos toca hacerlas cumplir, pero hay formas de decir las cosas y hay formas de hacerlas cumplir, los invito a todos que lean los reglamentos, es una de las peleas mías todos los años, que lean los reglamentos, que lean los reglamentos, para no ir a hacer unas discusiones, a perder mucho tiempo sobre algo que ya está escrito y no alargarlo y estudiado. Bueno, podemos, para el día de hoy, sacamos el reglamento de Hard Scamble y el reglamento del Enduro tipo fin, fueron las dos, son las dos modalidades de Enduro que practicamos en Colombia, entonces voy a hacer de pronto de Hard Scamble un poquito más corto, ya vamos a entrar en materia, no sé, Carlos Andrés, si las las preguntas al final o cómo cómo funciona. Sí, Alejo, dejemos, vamos viendo si se acumulan muchas preguntas, pues hacemos unas pausas en el camino, o si no, dejamos todo al final para que sean como las más, las que van a aportar más a la conversación, porque seguramente habrá otras preguntas que no dejan de ser importantes, pero las podemos contestar posteriormente, para que la gente pueda recibir la mayor carga de información que se pueda brindar en el día de hoy, en la charla, frente a lo específico. Los reglamentos de una modalidad que ojalá todos la conociéramos, como la conoció Alejandro, pero que es muy apasionante, pero con muchas particularidades que hay que entenderlas, entonces dejemos la sesión de práctica o de preguntas al final. Listo, Carlos Andrés. Bueno, va a ser un pequeño resumen de dónde estamos y cómo nos conformamos, como continuando las charlas, la que dictó el profe Troches y la que dictó John González. Entonces, para seguir esta continuidad, estamos conformados a nivel mundial por la Federación Internacional de Motociclismo, su sigla es FIN, la cual está dividida en las CONUS, uniones continentales, que son seis a nivel mundial. A la fin le queda muy difícil controlar todo el motociclismo a nivel mundial, entonces está dividido en confederación. ¿Se están viendo las imágenes bien? ¿Me escuchan ahí? Sí, Alejo, se le escucha bien, pero no se está viendo la presentación. Ahora... ¿Me esperan un momentico ahí? Sí. Ahí ya la puede poner como presentación y ya se está viendo. Eso, así está. ¿Ya se está viendo la presentación? Sí, perfectamente. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces lo que les decía es que a la fin le queda muy difícil manejar el motociclismo deportivo a nivel mundial, entonces está... creó las CONUS, que son uniones continentales, y está dividido en seis. En América se dividen dos, que es Norteamérica y la fin Latinoamérica, está África, Asia, Europa y Oceanía. Los organismos que integran el Sistema Nacional del Deporte los dividimos en públicos y privados. Los públicos tenemos en el Ministerio del Deporte, que es el antiguo CODEPORTES, y están los entes deportivos departamentales y Distrito Capital, y los entes deportivos municipales. En deportivos departamentales tenemos, en el caso del Valle del Cauca, Indervalle, que gracias a él es que nos ha permitido hacer estas charlas. Y en los entes privados tenemos el Comité Olímpico Colombiano, Comité Paraolímpico a nivel nacional, las federaciones deportivas a nivel nacional, las ligas deportivas, asociaciones deportivas a nivel departamental, los clubes municipales y los clubes deportivos, promotores y profesionales. Ya yéndonos a un ejemplo real, tenemos entonces, en la FIN, el presidente es Jorge Viega, en la FIN Latinoamérica, nuestro presidente es Pedro Venturo, en FEDEMOTO, que es la Federación Colombiana de Motociclismo, nuestro presidente es Carlos Andrés Ramírez, la Liga Vallecaucana, nuestro departamento, es el señor Mario García, y el motoclub Carasucias, que es de la ciudad de Cartago, es la señora Alessandra Chaverra. Ya vamos entrando en materia, la palabra enduro proviene de Endurance, que tanto en francés como en inglés significa resistencia. La modalidad del motociclismo que consiste en realizar carreras por terrenos naturales asientados y especialmente elegidos para probar la resistencia de los pilotos. Mucha gente lo compara con el motocross, tiene algo de parecido, pero las diferencias son muy grandes. Este, como lo dice, es Enduro todoterreno, motocross la pista debe estar limpia de troncos, de árboles, de piedras, en el enduro se acepta todo este tipo de suelos, en arena, en barro, en piedras, y los tipos de enduro a nivel mundial son el tipo cross country o hard scramble, como lo llamamos en Colombia, que es de los que hacemos el campeonato, el enduro tipo fin, el enduro extremo o hard enduro, que ha subido mucho la práctica de este tipo de enduro a nivel mundial, y el super enduro, que se hace en sitios cerrados. Ya para ingresemos a la modalidad de hard scramble, es una prueba de enduro por tiempo. En Colombia la hemos dividido por reglamentos entre hora y media y dos horas, en ese rango. Lo determina el jurado nacional del evento, con el director de carrera y los organizadores, entre una hora y media, pueden decir hora y cincuenta, hora y cuarenta y cinco, hora y cincuenta y cinco, o máximo dos horas, esto es para las categorías oficiales. ¿Por qué varía ahí no es en todo el campeonato dos horas? El tipo de pista, el clima, la humedad, es muy diferente correr de pronto en la sabana Bogotá, en Chía, en esta parte, a correr en la Dorada Caldas, en Onda, en sitio en la costa. Entonces, todo esto de mira, lo que buscamos es cada vez subir el nivel, y cambiar de pronto, que los de motocross tienen un concepto que es lo mismo, entonces, no, el motocross se corre veinte minutos, más dos vueltas, es la categoría máxima, y de aquí estamos hablando de hora y treinta, dos horas seguidas, dándole vuelta a un circuito. Hard scramble, la traducción más o menos, es como dar vueltas, dar giros a un circuito. En los circuitos, más adelante les voy a explicar las recomendaciones, los términos que estoy utilizando son muy básicos para gente que nunca haya competido, y también para gente que quiera organizar un evento. Hemos tenido contratiempo ya a un evento montado y les faltan muchas cosas, o hacen cosas que no son por desconocimiento. Las categorías que tenemos en Colombia son las mismas para hard scramble y para el enduro tipo fin. Estas dos modalidades las corríamos en dos campeonatos, después los juntamos, después los volvimos a separar, y para el 2020, desafortunadamente por el coronavirus, no pudimos hacer sino la primera y segunda válida, la propuesta era hacerlo mezclada. Me refiero que da puntaje para el mismo campeonato, las pruebas de enduro tipo fin y las pruebas de hard scramble. Rápidamente voy a repasar las categorías. En Colombia tenemos la categoría junior, va de 13 a 23 años, y los fondos y los números van por colores en todas las categorías. En este caso para junior tenemos fondo negro y número blanco. Y también hay un rango, yo no puedo, que es que mi papá corría con el 500 y ese número me gusta mucho, no se puede. Si es junior, la categoría debe tener un rango de números del número 50 al número 100. En las categorías por cilindrada, estas categorías se llaman E1, E2, E3, que son las oficiales a nivel mundial, y este rango en Colombia va de 24 a 37 años. Para enduro 1, las cilindradas son, antes era hasta 125, ya quedó hasta 200 centímetros cúbicos dos tiempos, y hasta 250 centímetros cúbicos cuatro tiempos. El fondo es blanco y los números son negros y van a un rango del 101 al 199. En enduro 2, la misma edad, y las motos son de 201 centímetros en adelante hasta 250 a dos tiempos, y las motos de 251 centímetros hasta 450 a cuatro tiempos. Esto es fondo rojo, número blanco. En enduro 3, las mismas edades de 24 a 37, y las motos son más de 250 a dos tiempos, ahí tenemos las 300, y más de 450 a cuatro tiempos, la 500, 520, 530. Y el fondo es amarillo, el número negro y el rango de los números son de 300 a 399. En Colombia, esto existe a nivel Latinoamérica, la categoría máster. Desafortunadamente por cilindraje, mucho piloto se retiró, dice que había mucho joven y que les quedaba muy complicado competir con ellos. Ellos tienen muy buena técnica, pero ya la parte de fondo de pronto no les daba para competir con una persona de entre 24 a 37 años. En Latinoamérica existe la máster, es una sola, y es mayor es de 40. Acá buscando para que se inscriban más pilotos y tener un rango más amplio, creamos la categoría máster A, y es de 38 a 47 años. No importa la cilindrada, y tienen fondo verde, número blanco. La categoría máster B, ya son pilotos muy veteranos, pero se les da la oportunidad. Ellos gozan, disfrutan, entre ellos se pelean. Es un grupito muy interesante de pilotos que llevan muchos años compitiendo, tienen mucha técnica, y el fondo es blanco, el número es verde, y van a un rango de 400 a 499. Lleva la categoría de los principiantes, los novatos. La llamamos categoría de iniciación. Va de 13 años en adelante, sin restricción de cilindrada. Fondo azul, número blanco. Y van a un rango de 900 al 899. La categoría femenina, desde 15 años, y su cilindraje sí es restringido a 100 a 250 a 2 tiempos, y de 200 a 450 a 4 tiempos. El fondo es rosado, el número es blanco. Y este año quisimos poner la categoría que se hacía promocional, la producción nacional, las DT, la TS, todo este tipo de motos. Mucha gente las tiene, y Fede Moto quiso darle la oportunidad para que este año se volviera oficial. Van con un fondo negro, número blanco, y el número es del 1 al 49. Recaigo un poquito la categoría de iniciación. Aquí no pueden ingresar pilotos de motocross de la categoría 85, 125, MX1, MX2, y profesionales. Es que yo nunca he corrido enduro, pero un piloto de esa talla de motocross pasa de 1 a la categoría cilindraje, o por edad, para salir a la categoría junior o master. La categoría del tiempo, la categoría de iniciación y damas, es de 50 minutos a 1 hora en ese rango, según el tipo de pista que tengamos también. Muchos me preguntan que por qué la categoría de iniciación sale de primera. La pista está virgen. Bueno, pues les adelanto ahí que las pistas de enduro no se deben montar. Se hacen unas pruebas con los pilotos de la región, el organizador, uno o dos pilotos, que ensaye y mida los tiempos, cuánto por tiempo por vuelta, que no sea una pista peligrosa. Pero ya los pilotos que vienen a conocerla no se pueden dejar montar. El día antes del evento, el día sábado, que se hacen las verificaciones administrativas, se dejan montar, ve, se dejan caminar la pista. Dice el reglamento que ningún vehículo tiene que ser caminando. Allí eso se les recomienda a todos. Uno lo hace, en otro no lo hacen. Para conocer y saber la pista, qué dificultades va a tener. Para este año se hizo una propuesta. Ya Cundinamarca lo hacía, Tolima lo hacía, don Ricardo Sánchez, doña Mara Sosa. Y la gente del Tolima, categoría campeonato infantil, lo hacían departamental. Las que se hacían en el Valle del Cauca, el campeonato nacional, se hacía una categoría promocional infantil, pero no como campeonato. Se unieron fuerzas y se habló mucho con don Ricardo y con los del Tolima y con Mara Sosa. Se hicieron propuestas y esto fue lo que quedó para hacer el campeonato infantil de enduro. Buscando que de pronto tenían diferentes reglas los de Cundinamarca, con los de Boyacá, con los del Tolima. Entonces un niño compraba una moto, iba a otro departamento y no lo dejaban correr. Entonces para unificar quedaron estas categorías. Quedó infantil mini, se llamaba 50 mini. Y ahí entran las TTD de 50, la Peewee 50, las 50 centímetros, dos tiempos. Y la edad de 4 a 6 años. La infantil la llamamos Enduro 1. 50 centímetros son 52 tiempos, 110 cuatro tiempos y van de 6 a 8 años. La infantil E2, 65 centímetros, va de 65 dos tiempos y hasta 125 centímetros, cuatro tiempos. Las edades son de 8 a 10 años. Y la infantil E3, categoría 85 centímetros, son las 85 dos tiempos y las cuatro tiempos de 80 a 160 centímetros cúbicos. Y la edad va de 10 a 12 años. Y la categoría juvenil son 85 centímetros y van las de 85 dos tiempos y 125 dos tiempos. Y en cuatro tiempos de 80 a 160 centímetros cúbicos. Y la edad va de 12 a 15 años. De pronto, alguno me preguntará que por qué en iniciación arranca desde los 13 años. Entonces, hay motos, hay pilotos que son de pronto de talla grande, muy jóvenes, de 13, 14 años, 15. Tienen motos muy grandes, les tocaría en la categoría de iniciación. La propuesta que se hizo era combinar la carrera del nacional y hacer tres carreras infantiles combinadas el mismo fin de semana que haríamos los nacionales. Otra propuesta muy interesante para el 2020, que no se pudo realizar, era que la categoría femenina corría una niña como de cada departamento. Era oficial del campeonato nacional, pero desafortunadamente no las podíamos juntar. No iban. Entonces, en el Valle iba la del Valle, Adriana Enestrosa, en Laura Villate iba de pronto en las de Cundinamarca y así. Entonces, Mara Sosa hizo la propuesta de hacer una sola válida y ahí sale la campeona de enduro femenino. Esto se aprobó y estaba programada para el año 2020, desafortunadamente ya quedará para el 2021, si Dios quiera. Acá nos vamos al trazado del enduro Hard Scramble. Dice que debe estar hecho por senderos, trochas, caminos y deben estar cerrados a la circulación. Entonces, un organizador no puede hacer una pista y que por acá pasa la carretera de la vereda y que en cualquier momento pueda aparecer un carro por ahí. Tiene que tener una finca cerrada, un lote cerrado y debe estar demarcada totalmente con cinta a la derecha y a la izquierda. Debe tener jueces de asistencia para evitar el robo de pista. Debe tener personal para ir arreglando la cinta y las estacas que tumban los pilotos. Y está permitido tener obstáculos artificiales con dificultades. De pronto, algunos organizadores se confunden y piensan que la dificultad es que el piloto se aporreje. Una cosa es poner una dificultad que tenga que ser el piloto muy entrenado, tener mucha técnica y ser muy agresivo para poder pasar por allí. Otra cosa es un precipicio, un barranco alto, que el piloto tenga, que si se cae, tenga una fractura o tenga que ser trasladado a una clínica, a un hospital. No se trata de eso. De pronto, la palabra en duro es que resistencia la gente lo confunde con que se aporren. Entonces, hay que tratar de que esto no sea así. Y tenemos una parte muy interesante, la llamo yo. Entonces, ay, que eso tan difícil, ¿no? No es difícil, es interesante. Si uno entrena mucho, si coge muchas técnicas, ahorita FEMOTO hizo con el señor Ricardo Sánchez, está haciendo un curso muy interesante. Arrancaron de cero y ya van en 12 clases llevando a la gente que no sabía nada, a los que sabían un poquito, a los que sabían mucho, con unos ejercicios muy puntuales para coger técnicas. Que esto no es comprar una moto, la moto más bonita, más costosa, el uniforme más costoso y arrancar en ella. Y ahí vienen los problemas, una fractura, una lesión para mucho tiempo. Entonces, hay que primero capacitarse y entrenar y aprender técnicas. Lo que les decía ahorita es que las pistas, entonces, ven una parte muy difícil. Miren esta pared que tenemos, esto es una válida en Cartago Valle. Y si alcanzan a ver en la primera, en la foto de la mano izquierda, arriba a la derecha, es identificada con gallo o gallina. El piloto tiene la opción de escoger, si tiene la agilidad, la habilidad, la técnica, se mandará por el lado derecho, que es la parte más difícil, pero más cortica. Entonces, esto lo llamamos opciones. Entonces, opción de gallo y opción de gallina. La gallina debe ser mucho más fácil, sin trancones, pero mucho más larga. Entonces, yo la mido sin piloto en la parte difícil. Se demora 10 segundos. En la parte larga le puedo meter hasta un minuto o dos minutos. La idea es que si me voy por la parte fácil, tenga un castigo. Y ese es el castigo. En el tipo de recorrido, voy a lo mismo. Deben tener partes difíciles, pero que todo el mundo la pueda pasar. Un piloto que no sepa saltar, entonces, si esto es obligatorio y el hueco no tiene forma de pasarlo, él va a intentarlo y lo más seguro es que se va a porrear. En la foto quedó muy clara. Un piloto con técnica sabe saltar. Se lanza a este salto, no es un salto de motocross, son muy diferentes. Es un hueco de más o menos 3, 4 metros de ancho. El otro piloto no pudo alcanzar a saltar, ingresa al hueco y vuelve y sale sin ningún problema. Eso es lo que hay que tener en cuenta en una pista de enduro hard scramble. Encintado totalmente. Si la persona puede, el organizador pone cintas de diferentes colores, no es obligatorio. Ahorita les explico por qué. En el enduro tipo fin, sí es obligatorio tener colores diferentes en cada lado. Aquí tenemos una salida. Esto es categoría junior. Se juntan las categorías. No podemos hacer dos horas de seis categorías porque no nos alcanzaría el día. Entonces, según el número piloto, hacemos tres salidas o cuatro salidas. Entonces, juntamos categoría, digamos, junior con E2, según el número de pilotos, que nos queden repartidas. Que nos queden más o menos 30 pilotos en cada categoría, o 20, 25, según los que tengamos, para no soltar una categoría con ocho pilotos y otra categoría con 40. Entonces, se pueden juntar. Eso está permitido y sale cada minuto de diferencia un piloto del otro. Aquí vemos lo que les he explicado ahora, las dificultades que se pueden hacer, pero con sus opciones. Que el piloto que no tenga el entrenamiento, la técnica, pueda escoger cualquiera de las dos. Se va a castigar con un tiempo más largo, pero no va a arriesgar a una caída y buscando, de pronto, una fractura, una lesión. El tipo de pista que dice el reglamento del enduro, pues, en cualquier tipo de terreno, en pasto, en tierra, en arena, en piedra, puede tener palos. Todo esto está autorizado, pero que tenga fluidez de las motos. Otra que se hace es que me preguntan mucho, es que cuánto debe tener un reglamentario, una pista de enduro. No hay, no es específico. Lo más ancho que se pueda. Si yo la puedo poner en una parte de 10, 15 metros, una loma muy brava, pues, bienvenida. Si hay una parte muy pequeña, 2, 3 metros, pero que se hagan de largo, que no tenga más de 5 o 6 metros. Se cae un piloto y se me puede formar un trancón. Eso es lo que tratamos de que no suceda. Tenemos la salida. Un ejemplo acá ya con las motos detenidas. En el enduro, la salida, en el enduro hard scramble, la salida se hace con la moto encendida. Los pilotos van al frente, a 10 metros de las motos, se paran dándole la espalda, se arrodillan, perdón, dándole la espalda a la moto, una rodilla en el piso, mirando al director de carrera que sujeta la bandera, la puede agitar o dejarla caer. Cuando esto sucede, los pilotos salen corriendo, cogen su motocicleta. Ella debe estar sujeta por un auxiliar del piloto. El mismo piloto lo debe tener. El mecánico, el asistente, el familiar, recogen su moto y arrancan inmediatamente. Anteriormente, el tipo de salida se hacía en forma de embudo, igual a motocross, pero entonces no había ninguna recompensa para los pilotos que corren todo el campeonato y que van punteando. Eso se llama tipo Le Mans, este tipo de salida, entonces se hace paralelo a la salida. Las motos van a un lado, los pilotos van al otro. Entonces, el piloto que va a encontrar la salida más cerquita a la curva es el que va primero en el campeonato, el que va segundo va al lado de él, el que va tercero sigue, sigue. Y los pilotos que no tienen puntaje irán de último. Entonces, si tengo 30 pilotos, cada moto va más o menos de diferencia entre un metro y medio o dos metros, entonces siempre va a tener 60, 45 metros de donde va a estar la primera moto que va a arrancar a donde me toca la mía. Esto se hizo buscando que los pilotos, un premio que se les da por tener una puntuación en el campeonato. Aquí vamos a ver un pequeño video. Gracias. 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 Bueno, en el video pudimos apreciar bien la salida, lo que les comentaba, rodilla al piso, quedan dándole la espalda a la moto y arrancan. Y si pudieron apreciar, detrás está la siguiente categoría y debe salir al minuto exacto. La premiación se hace según el Scratch, entonces yo puedo participar en la premiación en efectivo. Para todas las categorías, la premiación es primero, segundo y tercer puesto, trofeo y productos de los patrocinadores. Muchas veces se consiguen gafas, guantes, buzos, aceites y el efectivo se saca el Scratch, que es el sistema cronometraje, saca en esas dos horas los mejores tiempos. Entonces, si tengo 100 pilotos, me va a sacar el mejor tiempo de las dos horas, el primer piloto, hasta el número 100. A los cinco primeros se les da efectivo, que es 500, 400, 300, 200 y 100. Otra diferencia con el Enduro tipo fin, es que el organizador debe organizar para la zona de mecánicos o los pits, que los pilotos pueden entrar por si tienen una falla en su moto. Debe haber un callejón que lo lleve directamente a las carpas y el piloto pueda entrar a su carpa y otro callejón que lo saque y lo lleve a la pista de nuevo. El piloto debe ingresar en primera marcha. Si es complicado, hay algunos terrenos, algunas pistas, no se puede hacer esto. Entonces, se pone una o dos carpas al lado de una parte de la pista. Los mecánicos llevan su herramienta y todo lo que necesiten y allí se pasa el piloto puede ingresar y salir inmediatamente en primera marcha también. Diferente al Enduro tipo fin, los mecánicos le pueden ayudar a los pilotos. La llanta se puede cambiar completa. El uniforme es el mismo para las dos modalidades. Es obligatorio uniformes homologados. Debe tener pantalón buzo completo para evitar por las ramas, los chuzos, una caída, pantalón y buzo completo. Las botas homologadas, gafas, pechera, rodilleras y guantes. Y el casco de ser homologado, de pronto ya en el reglamento podemos profundizar en esto. Los cascos deben tener en la etiqueta el casco europeo, dice E, de Europa y el número del país que lo fabrica. Y los cascos americanos, dice O'Neill y la fecha de fabricación. Los cascos de más de cinco años ya no pueden utilizarse, así estén nuevos, así estén en la caja. No quiero profundizar más en esto, de pronto ya pasar al Enduro tipo fin, que es un poco más... La gente nos confunde, entonces por eso quería explicarles hoy en términos muy sencillos para que nos entiendan. El Enduro tipo fin es una competencia por tiempo que se dirige en enlaces y pruebas especiales con un recorrido practicable en cualquier condición atmosférica por motocicletas equipadas y homologadas para este tipo de eventos. En las pruebas especiales pueden ser en línea o en circuito y deben estar encintadas totalmente. Lo que les decía ahora y la cinta de cero, de un color a un lado y de otro color al otro. Por si el piloto se cae, la moto le queda al revés, el piloto se puede confundir por el casco, las gafas, el barro y arrancar en contravía. Entonces, siempre se le explica en la reunión de pilotos cómo va a estar el encintado, de qué color a la derecha y qué color a la izquierda. Los tipos de pruebas especiales son tipo cross test, tipo enduro test y la prueba extrema. Más adelante les explico cada una en qué consiste. El organizador debe tener un mapa del circuito, que los pilotos sea asequible a ellos y a los acompañantes. Este fue el latinoamericano y primera y segunda válida nacional en Alcalá Valle el 7 y 8 de agosto de marzo del 2020. La logramos hacer antes de que nos llegara lo de la pandemia. Entonces, para hacerles bien claro, arrancamos de un punto que se va a llamar CH0, donde está el PAD, donde están los PID, donde está toda la organización. Me voy por la trocha o me voy por un recorrido y debo llegar al CH1 con un tiempo exacto. Del CH1 me vuelvo y vuelvo a llegar al CH0, que ya no es de CH0, sino CH2. Entonces, ahí ya di la primera vuelta. Normalmente, se ponen de tres a cuatro vueltas. Anteriormente, los enduros eran una sola de ir de un sitio a otro en seis horas. Ahorita se hacen circuitos, pero el circuito no puede ser menor a hora y media y mayor a dos horas. Y entonces, por eso varían si hago tres vueltas o cuatro vueltas para debo tener también por reglamento. No puede ser menor a seis horas en el día, ni mayor a siete horas y media. Les quiero hacerlo como muy práctico para los que no han entendido. Si arranco de Cali, será el control horario 0. Y me dicen que vaya hasta UGA y arranco por Palmira, por la recta Cali-Palmira. Y ese será el control horario CH1, llegar a UGA. Y me devuelvo por Viges, llegando a Jumbo y volviendo a Cali. Ahí voy a dar la vuelta. Pero resulta que arranco y en Palmira hay una prueba especial. Debo hacerla y esa la hago en el menor tiempo posible. Esta es una contrarreloj. Recuerden, las pruebas especiales son la contrarreloj. La hago al tope de mi moto, lo que me dé mi agilidad. Y vuelvo y salgo y sigo. Va incluida dentro de ese recorrido que llaman LACI. Que es del CH0 de Cali hasta llegar a UGA al CH1. Debemos tener mínimo en cada vuelta dos pruebas especiales. Y deben ser de tipo cross test o enduro test. Mínimo. Si logro hacer la prueba extrema, mejor. O colocar dos tipos cross test o dos enduro test. Pero mínimo una cross test y una enduro test. Entonces me dice, arranco y me dan unos tiempos. Y me dicen que de Cali a UGA me demoré. Me demoré una hora y quince. Y de UGA a Cali otra vez me demoré una hora. Anteriormente en la reunión de pilotos que se hace el día anterior. Normalmente estas carreras se hacen a dos días. Por el desgaste que hace la organización. En el encintado. En el marcaje de todo el enlace. Son enlaces más o menos de 40, 50 kilómetros. Hay que marcarlos totalmente. Pero no encintados. Sino con banderines, pedazos de cinta. O con flechas. O con pintura. Se marcan flechas en la piedra, en los postes. Y voy guiando a los pilotos. Se le dan los tiempos. Y esta tablita que les estoy mostrando en este momento. Esto lo da la organización. Hoy en día pues la tecnología nos ayuda mucho. Entonces en FEDEMOTO lo hace con la página de FEDEMOTO. A cierta hora. Por la noche. El día anterior, el viernes. Le llega a todos los pilotos su horario. Entonces digamos el piloto Francisco Álvarez debe salir. Debe estar en el parque cerrado a las 8 y 50. 10 minutos antes de su salida. Para poder recoger su moto. Ir al parque de trabajo. Que ya les explico eso. Ir al... A la zona de espera. Y dar su salida a las 9.00. ¿De qué se trata el enduro? Entonces que en los enlaces del CH0. Que es Cali. Hasta Buga. CH1. Me memore una hora y cincuenta. Al señor Francisco Álvarez le dijeron que su salida es a las 9.00. Salió a las 9.00. Debe estar en Buga. A las 10 y 15. Cuando va a llegar a Buga. Hay un puesto marcado que dice control horario 1. Antes de ese puesto. Hay una bandera blanca. 100 metros antes. Apenas me encuentre la bandera blanca. Me está indicando que ya estoy próximo a llegar al control horario. Está identificado. Marcado control horario. Y está marcado por dos banderas que están clavadas en el piso. Debo ingresar amarillas. Debo ingresar dentro de esas dos banderas. Y me marca inmediatamente mi tiempo. Esta tarjeta se le da a cada piloto. Y la debe presentar en los controles horarios. Cuando arranca de Cali en el control CH0. Ya va marcada al señor Francisco Álvarez. Le pondrán ahí las 9.00. Cuando llegue a Buga. En el CH1. Le van a marcar. Este piloto se debe demorar hora y 15. Entonces debe estar a las 10 y 15. Debe estar marcando en la bandera amarilla. Presenta su tarjeta. El sistema de cronometraje lo marca. Y él puede seguir inmediatamente. Pero resulta que el señor Francisco Álvarez llegó a las 10 y 5 minutos cuando vio la bandera blanca. Él se puede detener ahí. Y esperar que sean las 10 y 15. En esos 10 minutos que puede hacer lo que él quiera. Puede arreglar su moto o algo que es imperfecto que tenga. Puede ir a atarse. Puede hacer ajustes. Y pasar a las 10 y 15 en punto. Pero el señor Francisco Álvarez se le olvidó. Su reloj estaba malo. Y pasó a las 10 y 10. Queda penalizado. Las penalizaciones es un punto por cada minuto. Entonces ahí serían 5 minutos. Queda penalizado 5 minutos por pasar adelantado. Pero ¿qué pasa si el señor Francisco Álvarez se cayó mientras se paró? Mientras enderezó la moto. Llegó no a las 10 y 15 sino a las 10 y 20. Está penalizado por pasar después de su hora teórica 5 minutos. Entonces lo van a penalizar. Un punto por cada minuto serían 5 puntos. Y así sucesivamente. Entonces todos los puntos en el enduro son tiempo. Y estos son malos. Entonces yo no puedo penalizar. Tengo que tratar. Por eso está marcada una bandera antes. Con bandera blanca. Y una bandera amarilla. Que es la que me marca cuando ingreso a la moto. Y me dan el tiempo exacto de mi cruce. En cada control horario hay un reloj. Cada piloto lleva sus tiempos. Y debe pasar a la hora exacta. En la válida primera y segunda nacional en Alcalá. Fueron 3 giros. Entonces aquí pueden ver que este control horario 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y terminamos en el 0 que se convertía en 6. Este es un ejemplo ya real del señor Francisco Álvarez. Esto lo marca pues no así tan bonito en computadores. Solo lo marca un juez. Normalmente se dan marcadores de diferentes colores. Alterar una tarjeta de esta descalificación inmediata. Cada juez uno le sabe los números. Y los tiempos allí en este reales fueron del CH1 al CH2 1 hora 15 minutos. Del CH1 al CH2 1 hora. Los tiempos por vueltas 2 horas 15 minutos. Y se dieron 3 vueltas los 2 días para un total de 6 horas 45 minutos. Ya les voy a explicar qué es el pre-finish. Esto se hace el primer día nomás. Y ahí nos daban las 7 horas para el primer día de carrera. En la tarjeta ustedes ven que dice CP, que es control de paso. La organización debe prever, poner controles de paso donde el piloto pueda evitar un pedazo del enlace o del recorrido. ¿Qué pasa? Yo marco mi tarjeta. Si yo no marco un CH, quedo descalificado. Pero yo marco el CH0. Tengo que ir de pronto hasta el Cerrito Valle. Y yo me conozco una ruta que me lleva directo a Buga. Entonces me evito mucho tiempo. Llego mucho antes al control horario 1. Y voy a descansar. Mientras los otros pilotos hacen todo el recorrido. Entonces los organizadores ponen un control de paso. Ahí deben chequearse. Esto no tiene el límite de tiempo, ni le marcan, ni le va a perjudicar si pasa antes o después. Pero el piloto que no pasa por un control de paso queda descalificado por no hacer el recorrido completo. Voy a agilizar un poquito. Se marca el chasis con una pintura especial o con un sticker a la derecha del eje de la dirección. Se marcan las dos manzanas. Al lado derecho se marca el cárter del motor. Al lado derecho se marca el silenciador. Si tengo problemas con el silenciador y tengo otro, lo puedo presentar a la dirección de carrera, a la revisión técnica. Ellos me autorizan y lo puedo cambiar. Si hace una prueba fonométrica, no puede estar pasado de 115 decibeles, perdón. Y si se pasa, hay una penalización en tiempo. La revisión técnica se mira los silenciadores, el nivel de ruido, la prueba de sonido. Las maniguetas deben estar completas con la bolita original que tienen. Las llantas deben estar en buen estado. Los números que le toque por categoría. El protector del timón es obligatorio. El protector de piñón. Y diferente a motocross u otras, es obligatorio y diferente al enduro hard-scamber, que tenga la luz delantera y trasera. En el latinoamericano es obligatorio que sea activada por la misma moto. En Colombia aceptamos que se dan. Ya hoy en día venden mucha luz para bicicletas, luz delantera y stop o luz trasera. Entonces, se le puede, es permitido, pero debe tener la luz delantera y la luz trasera. Es obligatorio que tenga pata o soporte. Ya cuando se hacen esas verificaciones técnicas, las motos pasan a un parque cerrado y eso se hace el día anterior, el día viernes. Es que mi moto no tiene pata, yo la recuesto en la de mi amigo. No se puede porque van a entrar 100, 150, allí en el día del latino y primera y segunda valida nacional eran 198 motos. Donde se caiga una moto, hace un efecto dominó y eso, las motos quedan ahí toda la noche y va a ser una caída. Va a ocasionar que se caigan muchas motos y vamos a tener problemas. El casco se revisa, el uniforme se revisa, que sea homologado y en los pies y en sus pies, en el paddock, debe utilizar. Hay partes, hay veces que nos olvidamos del medio ambiente y es obligatorio el uso de la alfombra o tapete ecológico. En toda parte que se haga algo a la motocicleta, debe tener el tapete ecológico. Para un cambio de motocicleta, debe ser informado el director de carrera o el 24 horas antes del comienzo de las operaciones preliminares. Resulta que trae mi moto, no me sirvió, se dañó. La quiero cambiar, la puedo sacar de parque, pero debo informar 24 horas antes o si voy a cambiar de clase. Ya vamos al parque cerrado. En el parque cerrado está prohibido al piloto, bajo pena descalificación, tocar la motocicleta. Gracias. Alejo, ¿ahí me escucha? Bueno, no, se le fue el internet a Alejandro, ya vamos a solucionar. No sé si ahí ya me están escuchando. Bueno, vamos a, mientras vuelve Alejandro a conectarse, vamos a leer, aquí hay algunas preguntas del señor Víctor Poveda. Nos pregunta que si para todas las categorías menos producción nacional deben tener moto profesional. Y en qué producción nacional, qué tipo de motos pueden participar. Bueno, pues mire, lo normal es que, lo normal en un formato de enduro es que las categorías 1, 2 y 3 deben estar las motos que sean de fórmula internacional. Sin embargo, nosotros acá en Colombia hemos permitido que en algunas categorías, por ejemplo, una DT que está entre, que la cilindrada se asemejaría a la categoría enduro 1, pues que esa moto pueda entrar ahí y hayan participado muchos pilotos en otros años y han ganado por encima de pilotos que tienen la moto de fórmula internacional. Algunos recordarán el caso de Jaco Sánchez, que era un piloto que en su DT muy organizadita, muy arregladita para enduro, podía salir, salía y competía mano a mano con todos estos pilotos. Con motos preparadas solo para enduro. Y en producción nacional, pues tenemos, se determinó que estamos hasta 250 en motos cuatro tiempos, pero motos que no sean de fórmula internacional, es decir, que no sean motos hechas exclusivamente para carreras, son motos, aunque el nombre producción nacional no es el más certero, debería ser, debería ser una categoría que se llama no racer, porque son motos que no son racer, es decir, no son motos que están preparadas o fabricadas exclusivamente para la competencia, sino para uso en calle, son motos de producción de serie para uso en calle y que se adaptan para carreras. Eso es lo que determina la producción nacional o la categoría no racer, que es la forma realmente técnica en que se debe llamar esa categoría. Me lo estoy avisando acá a Alejandro Mejía. Vamos a ver qué don Alejandro vuelve y se conecte. El JAR Enduro es una modalidad un poco, es la que en este momento digamos que ha tomado más fuerza en el mundo. Atrás han quedado y va quedando un poco más atrás ese enduro, el enduro mítico, o sea, ya son menos carreras del enduro tipo fin complejo, con zonas, con recorridos largos, grandes montañas, se sigue haciendo, porque es la forma original del enduro. Pero por la calidad del evento o por el tamaño de los recorridos, son eventos que no tienen acceso al público, que no tienen, se la goza el endurista, disfruta su carrera, pero no tienen acceso para todo el tipo de público, eventualmente dentro de las pistas especiales. Entonces, en todo ese proceso y de tener un evento o una modalidad más show, también ha surgido ese JAR Enduro, que es ustedes o muchos de los que están acá conectados han visto el EarthBerry Rodeo o el Rumaniacs, que llevan las carreras a sitios donde hay un acceso al público, pasan por ciudades, también van a montañas, pero la exigencia es mucho más alta a la que pueden tener a veces en una competencia normal. En el JAR Enduro se van a encontrar con unos recorridos complejos, con unas piscinas de troncos, no es solo indoor, es solo en partes cerradas. Bueno, Alejo, se nos había congelado usted cuando quedó en el parque cerrado, estaba explicándoles un poco o contestándoles algunas preguntas que había hecho a algunas personas sobre la categoría producción nacional, estaba aclarando que el nombre técnico realmente es NoRacer porque son motos que no son hechas para carreras, se llamaba, se acostumbraba a decirles producción nacional, pero realmente hay motos chinas, hay motos japonesas, pero que no son hechas para carreras, es como la regla que hay. Entonces, Alejo, no sé si ahí ya pueda retomar, si ya solucionó temas de la conectividad. Bueno, si tenemos algunos problemas, a Julián Vargas, el contacto de John González, ya se lo escribo, ya se lo va a escribir Julián acá por el chat, para que esté ahí pendiente y le doy el número de John González. Bueno, se nos fue nuevamente Alejo, ya vamos a ver cómo solucionamos ese tema. Sin embargo, si tienen dudas todavía del Enduro, las pueden ir haciendo por el Facebook y acá por el Zoom, y yo voy a ir tratando de irlas contestando mientras regresa Alejandro, que seguramente hasta ahora, que es donde se conecta todo el mundo a Internet, pues empieza a bajar la conectividad o la calidad. Y creo que Alejo, que es tan más una privilegiada de Colombia, tiene ese problema de conectividad. Alejo, ahí nos escucha nuevamente. Julián, le acabo de enviar el teléfono de John González, que fue el que dictó la charla de clubes. Mientras llega Alejandro, vamos a mirar si hay preguntas por el Facebook. Tenemos a don Carlos Vidal, un saludo a don Carlos Vidal, Chamorro, a don Jesús Mesa, al costeño, ya en la Unión Valle, a don Jairo López Marmolejo, que también se están conectando a esta transmisión, a este buen curso que se hace con el apoyo del Instituto de Deportes del Valle, la Liga Vallecaucana de Motociclismo. Alejo, ahí ya nos escucha. Alejo, prenda el micrófono, por favor. Si quiere, quita el video, también el audio, para que no le consuma mucho. Y pueda, solo el audio y sigue con su presentación. Apaga la camarita de video y solo dejamos habilitado el audio. Ahí ya, ¿me puede hablar ahí Alejo? Sí, sí. Ahí ya lo escuchamos bien. Pero la presentación calentó ese ve. No, ahí se fue la presentación, debe volverla a compartir Alejo. Pero es que la tengo en el computador. Tiene forma de enviármela, de enviármela a mi correo y si quiere yo la voy compartiendo desde acá. Sí, ya la envío. Listo, yo estoy atento. Mientras alejo la envía, entonces... Yo la mandé a John, Kale. Y pero John no está conmigo. Bueno, Kale, con esos problemas, más bien las sigo haciendo así sin presentación. ¿Dónde habíamos quedado con la imagen congelada? Quedó en el parque cerrado. Estaba hablando usted del parque cerrado cuando se congeló. Si quiere yo ya voy a mirar. Si John aquí me contesta y me la envía. Y si la envía, pues yo ya lo envío. John, por favor, ¿me puede mirar la presentación que le envió a Alejo? Para yo verlo. Listo, está. Entonces, qué pena con ustedes. Problemas técnicos acá, sí. Estoy en una parte rural. Y problemas con el internet. Mientras Kale de pronto logra sacar la presentación directa, les voy hablando. Entonces, el parque cerrado, lo que está prohibido. Está prohibido tocar la motocicleta de cualquier otro piloto. Tocar la motocicleta con la excepción de depositarla, retirarla o colocar los tiempos ideales de paso en el manubrio de la motocicleta cuando la retire en la mañana y la lleva afuera del parque cerrado. Ahora, algunos pilotos preguntan que cuándo me entregan los tiempos, la tarjetica con los tiempos. Esto, los pilotos confunden. Lo que entrega la organización es una tarjeta con los controles horarios. El control que va a poner el juez cuando el piloto va a llegar a UGA y se lo van a marcar después de pasar la bandera amarilla. Los tiempos se los mandan por correo y cada piloto lo va a escribir en un papel. Eso no es obligatorio, pero cada piloto lo maneja como quiera. Uno los ponen en el visor del casco, otro lo ponen en la dirección, otro lo ponen en el canguro, otro lo ponen en el tanque. Son los tiempos entre Cali y UGA y entre UGA y Cali. Para que no me entiendan esa parte. En el parque cerrado, las motocicletas deberán estar sostenidas por sí mismas, ya sea por elementos propios de la motocicleta, como su propia pata, o por elementos externos tales como un triángulo o un banco. Lo que está prohibido es utilizar un palo o recostar su moto con otra motocicleta. Esto, miren, las motocicletas van a quedar juntas. En esta primera y segunda válida eran 198 motocicletas. Ellas van a quedar toda la noche ahí. Donde una motocicleta se caiga va a hacer efecto dominó y va a hacer un daño. Van a amanecer sin gasolina, va a haber problemas. El organizador debe responder por estas motos. Él pone lo que coloca de seguridad, pero esas motos no las puede tocar nadie. No le puede poner ninguna protección. Me refiero a un plástico o algo para que no se moje. Está prohibido. La moto debe estar sin nada de protección. Ya seguimos a la reunión de pilotos. En la reunión de pilotos se les explica todo lo que lleve la carrera. Entonces se hace cuántos kilómetros tiene el recorrido, cuánto tiene el control horario 0 al 1, cuánto tiene el control horario 1 al 2, que ya sería Cali, Buga, Buga, Cali. Cuánto tienen las pruebas especiales. Qué tipo de pruebas especiales son. Si son tipo cross test o enduro test o pruebas extremo. En la reunión también se les explica cómo está señalizado. Esto normalmente es un recorrido de 45 a 60 kilómetros por vuelta. Es imposible encintarlo todo. Entonces lo que se hace es banderines. ¿Qué son banderines? Pedazos de cinta amarrados de las ramas de los árboles, de los alambrados, buscando que el piloto se identifique por dónde es la ruta. Se marca con pintura. Es otra ayuda que se da, flechas en la línea que va hacia donde va la carrera. Se marca una X, digamos en una Y, se marca una flecha a la derecha, por ahí va el recorrido. Y a la izquierda se marca X en dos o tres partes al fondo de ese recorrido. Que si el piloto encuentra una X, quiere decir que va perdido. El organizador debe tener, esto quita mucho tiempo, él debe hacer el recorrido muchas veces. Cuando ya lo tenga claro por dónde va a ser, que tenga todos los permisos de las fincas. Debe llevar, invitar uno o dos pilotos que no conozcan la región, que no conozcan el recorrido. Ellos van adelante, él los deja y en cualquier parte que estos pilotos se desvíen, se salgan de la ruta, es que está mal marcada. Le falta reforzar señalización. Eso lo debe hacer las veces que sea necesario. Por eso organizar un evento de estos se demora más o menos dos meses. Ya la encintada demora por ahí 15 días. Es muy engorroso y debido a esto es que se hace dos días y en algunas partes lo hacen hasta tres días seguidos para aprovechar toda esta logística, todo este desgaste, toda esta inversión que se hizo. En los pits o en el paddock debe estar señalizado con flechas hacia dónde va el recorrido. Está prohibido y puede dar descalificación al piloto andar en contravía en la zona de pits. Resulta que yo he elevado y me pasé de mi carpa, entonces debo volver. ¿Qué hago? Me devuelvo con la moto en reverso. Apago mi moto y le doy reverso. Si la moto la giro y hago contravía, quedo descalificado. Debo andar tanto al llegar como al salir en primera marcha. Está prohibido arreglar las ayudas de los mecánicos al piloto. ¿Qué se permite? Que el acudiente o el mecánico le pase instrumentos para desbararse. Entonces, herramienta la que quiera, el destornillador, la llave, lo que necesite el piloto, pero lo debe hacer el piloto. ¿Qué se le permite al mecánico? Se le permite que los fluidos, entonces, echar gasolina a la moto lo puede hacer el mecánico. Le puede echar líquido de frenos, le puede echar líquido al motor, le puede cambiar aceite al motor inclusive. No puede lubricar cadena, lo debe hacer el piloto. No puede cambiar la llanta, lo debe hacer el piloto. Y las llantas deben ser cambiadas a la carcasa. Me refiero que el rin y las manzanas no tiene que ser la misma que está utilizando la moto en ese momento. A otro piloto no le puede prestar una llanta completa y cambiarla. O el equipo tener una llanta completa y no. El piloto la debe bajar de la moto, cambiarla y volverla a colocar con la misma manzana. Eso a motivos de descalificación, los organizadores colocan jueces durante toda la zona de pits. Ellos no van a alegar con ningún piloto, simplemente lo reportan a la dirección de carrera y al jurado nacional, o si es un latino, al jurado internacional, y ellos toman la determinación si lo penalizan con tiempo o lo descalifican. Ya cuando salen del parque cerrado, cada mañana antes del evento, les será permitido a los pilotos entrar al parque cerrado 15 minutos antes o 10 minutos antes. Esto lo toma decisión, la toma el jurado nacional, si es 15 o 10 minutos antes. Ingresan solo los que salen a esa hora. Entonces, la organización define si sale el jurado nacional, perdón, y la dirección de carrera. Si salen dos pilotos por minuto o tres pilotos por minuto. Y en caso de que sean muchos, hasta cuatro pilotos por minuto se puede hacer. Digamos en un seat day que son 400, 500 pilotos, salen cuatro pilotos cada minuto. Aquí se hizo dos pilotos por minuto y entraron 10 minutos antes a recoger su moto en el parque cerrado. De ahí pasan al parque de trabajo. En el parque cerrado lo único que se le puede hacer es pegar la hoja que cada piloto haya sacado con los ciencos. No le puede hacer nada de mecanismo. En el parque de trabajo debe estar delimitado y estar contiguo o junto o por pasar conectado con un callejón debidamente desmarcado con el parque cerrado. La moto apagada, allí debe tener la alfombra y en algunas partes se deja ingresar un mecánico para que le pase su herramienta. En otras partes, como en el latino este año en Colombia, no se dejó ingresar por motivos que de pronto ingresaban muchos mecánicos al mismo tiempo y se nos han gestionado. Entonces, por fuera se pasaba la herramienta a lo que necesitara el piloto. Cuando ellos terminan de hacer, con su alfombra la deben tener, pasan al parque, a la zona de espera. En todas estas zonas la organización tiene reloj. El piloto que entró faltando 10 minutos para las 9, esto ya lo puede haber hecho en 5 minutos, le faltan 5 minutos, entonces se va a su zona de espera y faltando un minuto, sube su moto a la rampa y a las 9.00 enciende su motocicleta. En la zona de espera, al frente donde está el primer, el CH0, que dijimos que era en Cali, es una rampa, eso se hace por protocolo, allí la locución del evento, da el listado, va nombrando qué piloto es, su recorrido deportivo, si ha sido campeón nacional, si ha sido campeón departamental, si ha sido campeón latinoamericano. Si es novato, da su nombre, de qué ciudad viene. Eso es protocolo para que el público que esté ahí se entere cuáles son los pilotos. Ya en el área de salida, los pilotos le entrega la tarjeta de controles horarios y se da inicio. Si la motocicleta, y tenemos las dos banderas amarillas, si la motocicleta no enciende en esa parte, se recomienda al piloto que la empuje. Y tiene 20 metros después de esta zona para poderla encender e insistirle o hacerle algún cambio que le tenga que hacer ahí para que su motocicleta encienda. Si el piloto se desespera y se queda ahí tratando de encenderla y se le pasa el minuto, se empieza a pernalizar por cada minuto que falte, un minuto de tiempo. Y te recuerden que los tiempos todos son malos. Entonces, a medida que el tiempo pasa, entonces lo recomendable y está marcado en el piso, 20 metros. Sacar la moto de ahí, así sea empujada, ya después de los 20 metros, con calma le puedo hacer el ajuste que tenga que hacer para que la moto encienda. Ya nos vamos a las pruebas especiales, que las pruebas especiales son pruebas cronometradas. Entonces, de pronto ustedes me dirán, bueno, de 100 pilotos que tenemos, resulta que 90 pilotos no penalizaron, hicieron sus tiempos exactos. De Cali a UGA, hora y 15, y de UGA a Cali, una hora, en las tres vuestras. Entonces, tenemos 80 pilotos empatados. Entonces, ¿quién gana? Entonces, ¿quién define la carrera? Las pruebas especiales. Si los 80 pilotos que no penalizaron, les miramos las pruebas especiales, estos tiempos los vamos a sumar. Entonces, un piloto en todo el recorrido del día, hicieron las seis pruebas especiales que eran, eran dos pruebas especiales, pero dos por vuelta, entonces son seis pruebas en el transcurso del día, digamos, de 10 minutos cada una. Serían 60 minutos. Ahí empezamos a mirar quién la hizo en menor tiempo, y ese nos da el campeón por cada categoría. Y también nos va a dar el scratch para sacar el campeón absoluto de esa carrera. Entonces, el piloto que haga en mejor tiempo, sin importar la categoría, es el campeón absoluto. Y el piloto que lo haga mejor en la categoría de uno, de dos, de tres, esos son los campeones por clase. Ya vamos específico al tipo de pruebas. Les he explicado ahorita que había tipo cross-test, enduro-test y la prueba extrema. Las pruebas especiales cross-test no deben tener instalaciones artificiales, troncos o piedras. En lo posible no debe utilizarse terreno plano. El trazado debe ser lo suficientemente ancho para los que rebases de piloto sean fáciles de hacer y un ancho de entre 4 y 8 metros. El inicio del fin deben estar a no más de 50 metros de distancia y la velocidad promedio es de 50 kilómetros por hora. Los circuitos de las pruebas especiales pueden ser en línea dentro del recorrido de la ruta que tenemos en el enlace de entre Cali y Buga, o es un circuito y normalmente se hace de 4 a 6 minutos o de 6 a 8 minutos, según si es tipo prueba especial cross-test o enduro-test. Se marca con un arco, debe estar identificado y qué tipo de prueba es y el número de la prueba. Entonces tipo de prueba cross-test y prueba especial 1. Allí normalmente ponen los patrocinadores para la parte que todo el público la va a ver o los asistentes al evento. Ya pasamos a los tipos de pruebas de enduro-test, que son, se efectúan por lo menos dos pruebas especiales de enduro cada día de competencia. Entonces este tipo de prueba enduro-test, digamos en Alcalá, fueron tres veces, porque fueron tres vueltas en el día y pasaban por cada vuelta, pasaban una vez por cada prueba especial de enduro-test y vi tres veces por cada por la enduro enduro-cross. La prueba extrema no la tuvimos en Alcalá, pero se recomienda pues si el circuito da para hacerlo. Estas pruebas no deben ser mayores de un kilómetro ni menores de de dos kilómetros. No puede extenderse más de dos kilómetros ni ser menor a un kilómetro. Esto ya utiliza llantas, palos, piedras y son pruebas pues como su nombre lo dice más complicadas. La reparación y la mecánica de la moto, el piloto podrá recibir herramienta en cualquier lugar, pero solamente el piloto podrá efectuar las reparaciones de su motocicleta durante el recorrido. Las herramientas eléctricas o de aire impulsadas por conexión remotas están permitidas. No están permitidas. Lo único es que tengan baterías, ya estos taladros que vienen con baterías sí se puede. Está prohibida totalmente la asistencia externo a excepción de la autorizada especificada en los artículos 4.9 que es lo que les expliqué ahora, que es el abastecimiento de los fluidos, el líquido de frenos, el refrigerante, el radiador y el combustible. Para el combustible abastecer debe estar en la motocicleta apagada y el piloto debe estar abajo de ella por seguridad. El cambio de llanta lo debe ser el piloto. Muchas veces se busca asistencia y empresas especializadas en esto. Nos llevan los bancos especiales para cambiar la llanta y las palancas que se necesitan. Ya los pilotos profesionales con mucha experiencia y más o menos en cinco minutos cambian una llanta. Así no se daña la llanta como son dos días los pilotos profesionales normalmente cambian una llanta el día el primer día en el prefinis que ya les voy a explicar qué es y al otro día en los diez minutos que tienen cuando recogen su motocicleta y van al parque de trabajo cambian la otra llanta. El prefinis es la última etapa del primer día de carrera. Se dura quince minutos. ¿Para qué se hace el prefinis? Yo hago la etapa normal la última del día la tercera vuelta Buga-Calma. Me dicen que me demore una hora. Ya me van a poner ahí antes de llegar a los pits una bandera blanca y a los cien metros las dos banderas amarillas. Debo cumplir el tiempo exacto hora y quince. Veo una hora que es el segundo tramo del recorrido. Cuando ya pase mi tiempo y pueda entrar tengo quince minutos para entrar a mi carpa y hacerle mantenimiento que necesite mi moto hasta hacerlo de gasolina. Si tengo que cambiar llantas lo puedo hacer. Si tengo que apretar algo de la moto si tengo que cambiar una manigueta lo que le tenga que hacer. Tengo quince minutos. Si mi moto no tiene nada y la gasolina y me gasté dos minutos lo puedo hacer e ingresar mi moto al parque cerrado y no me penalizan si ingreso antes. Mucha gente confunda. Es que me dijeron que la pueden ingresar cuando quieran. Antes la pueden ingresar. Entonces graban esto que la última etapa del día no tiene penalización por ingresar antes. ¿Qué quiere decir esto? Que el día domingo el segundo día de carrera no hay pre-finish entonces la etapa es de una hora de buga hasta Cali otra vez y es la tercera vuelta de la última etapa del día. Yo no me demoré una hora me demoré cincuenta minutos no hay necesidad de esperar los diez minutos simplemente marco mi tarjeta e ingreso inmediatamente al parque cerrado. Esto se hace por el tema de preguntar ¿y por qué la ingreso si ya se acabó todo? Por alguna reclamación obligatoria las motos deben estar treinta minutos en el parque cerrado mientras salen los resultados y hay alguna reclamación. las penalizaciones tienen un listado y está prohibido encender el motor en la línea de partida antes de que le sea la señal de arranque el señor Francisco Álvarez dijimos que arrancaba a las nueve cero cero de pronto él por los nervios o algo a las ocho y cincuenta y ocho prendió su moto esto da un minuto de penalización no cruzar la línea de veinte metros una vez encendida la motocicleta dentro del minuto lo que les expliqué ahora esto da diez segundos pero si yo empiezo a esperar ahí a tratar de prender la moto y me va pasando un minuto dos minutos tres minutos esto me va a penalizar un minuto por cada minuto de tiempo que me quede si entro tengo una hora teórica y debo llegar salí a las nueve y debo llegar a las diez y quince a UGA por cada minuto adelantado de retraso me van a penalizar un minuto llegar adelantado retrasado es un minuto llegar tarde al ingreso al parque cerrado también es un minuto en los tiempos que me dieron al principio Francisco Álvaras al día de las nueve pero resulta que él tiene que recoger la moto diez minutos antes se quedó dormido pasó algo se quedó llegó a las nueve ya va a penalizar un minuto y si se demora en salir para marcar la tarjeta en el control radio cero es un minuto por cada tiempo que demora el exceso de ruido de sonido con el decibelímetro es por el permitido de 115 decibeles y se va penalizando por cada un decibel más diez segundos por día y si la moto ya pasa de ruido 120 decibeles no se puede dejar participar las penalizaciones o no las pruebas especiales serán de tipo cross enduro y extremo salirse de la pista involuntariamente en una prueba especial y no regresar por el mismo sitio se penaliza hasta cinco minutos adicionales a su tiempo entonces la organización debe prever que en cada prueba especial debe tener como mínimo diez quince jueces de recorrido que nos van a ayudar a arreglar la cinta porque la cinta puede reventar las estacas partirse porque los pilotos van a tope esto debe ser reparado inmediatamente apenas reviento y el piloto que reventó esa cinta va a ingresar inmediatamente al recorrido si vemos que un piloto sale por una parte e ingresa al frente a otra calle se penaliza con estos cinco minutos o según el el robo que haya hecho de pista el tramo que haya que se haya pasado para las penalizaciones y el piloto hay un semáforo en las pruebas especiales y debo esperar que ese semáforo me dé la orden cuando yo ingreso hay dos banderas rojas cuando ingreso a las banderas rojas la persona el juez que está ahí da la orden al semáforo y yo tengo treinta segundos para arrancar si no paro e ingreso sin que me den la orden me penalizan con un minuto motivos de exclusión son exceder el nivel máximo de ruido lo que les comentaba ahora recibir repuestos fuera del parque de trabajo o fuera los controles horarios en el control horario eso lo determina el jurado nacional o internacional si es un latino si en Buga van a hacer un control horario con asistencia o sin asistencia ¿qué significa esto? si yo declaro que el control horario tenga asistencia los mecánicos o mis familiares pueden ir hasta allá y llevarme gasolina o llaves o herramientas lo que necesiten si se declara que es un control horario sin asistencia solo lo podrán hacer en el paddock donde fue la salida otro motivo de exclusión es la que cuando termine van a parque cerrado y la revisión técnica verifica que las partes marcadas las cinco partes marcadas que les comenté estén bien si encuentra alguna parte una llanta la manzana de una llanta que no de una rueda que no esté marcada esto da descalificación que utilice combustible no conforme al reglamento técnico del enduro también la exclusión la exclusión trabajar en la motocicleta en el área de salida por eso hay una zona que se llama zona de trabajo o parque de trabajo se me olvidó hacerle algo ahí y ya pasé al área de salida y empecé a apretarlo tráigame la gasolina que no la alcance achar eso da motivo de exclusión encender la moto en el parque cerrado o en el parque de trabajo da motivo de exclusión el comportamiento contrario al código deportivo en el parque cerrado entrar al parque cerrado con el motor encendido abastecer de combustible o hacer reparación en el último control horario o en el parque cerrado fumar en el parque cerrado o en el parque de trabajo entrar retrasado más de 15 minutos a la hora de salida su tiempo teórico salirse voluntariamente la pista de una prueba especial y hacer un corte los que les dije ahora y abastecer combustible afuera de las áreas indicadas para tal fin no apagar el motor durante el abastecimiento combustible todo eso es motivo de descalificación ejecutar cualquier tipo de soldadura en áreas de abastecimiento combustible usar cualquier tipo de fuerza motriz extraña o sea ayudarse con con una otra moto o con un carro en el recorrido queda descalificado inmediatamente aceptar asistencia externa está prohibido la asistencia externa durante todo el recorrido tener contactos no autorizados con los acompañantes estar acompañado por otro piloto manejar fuera de la ruta establecida lo que les comentaba ahora los controles de paso entonces el piloto no hace la ruta completa sino que hace una más cortica que la conozca por eso le ponen los controles de paso y no pasar un control horario no es que no lo vi entonces no no es disculpo si el piloto llega a un control de con más de 15 minutos de retraso con respecto a su hora teórica será descalificado o transitar y no detenerse en un control de paso en el control de paso obligar obligación de detenerse y allí le marcan la tarjeta practicar el recorrido de una prueba especial con un vehículo de ruedas es solo a pie que lo puede hacer para mirar como es el recorrido no se puede en ningún vehículo de ruedas algunos preguntan que si en bicicleta no se puede el motor que sea la cilindrada eso va en la revisión técnica una moto digamos que sea en la categoría E1 y la me inscribí en la categoría E2 puede quedar descalificada llegar más tarde 15 minutos al ingreso al parque cerrado cambiar el transponde sin dar aviso a la dirección de carrera o sea yo lo puedo cambiar pero tengo que avisar que lo va a cambiar para que registren su número de transponde faltarle al respeto a los jueces o comisarios técnicos deportivos el directo de carrera o el panel de delegados internacionales o nacionales en este caso por parte del piloto o por parte del equipo y ya tenemos la parte de lo que está autorizado para entregar los mecánicos y en qué parte entregarlos bueno esto es resumido porque el tema es muy largo quise manejar las dos modalidades que practicamos en campeonato nacional en Colombia que era el enduro hardscamble y el enduro tipo fin no sé que le hice hay algunas preguntas Alejo no Mario el profe Mario Troche nos preguntaba que si después de la zona de los 20 metros definitivamente queda varada puede cambiar la moto no la moto es el día antes del evento y hay que mandar pues depositar una carta entregarle una carta al director de carrera y al jurado nacional o internacional explicándole los motivos y se autoriza pero ya cuando la moto entra revisión técnica y pasa el parque cerrado ya no la puede cambiar a no sea para el otro día para el día siguiente lo puede hacer Mario listo ahora no esas eran las preguntas que había las anteriores fueron los de la categoría de producción nacional que qué tipo de motos que si podían participar en otras categorías de en las otras categorías y ya esas eran las preguntas que estaban pendientes Alejo pero creo que así han quedado a grandes rasgos porque como lo decía Alejo es un tema demasiado tosudo para para abarcarlo en una sola charla pero ojalá les quede la inquietud a muchos del enduro si Kale lo quise hacer pues muy en una forma muy práctica muy específica pues para que la gente lo entendiera y si tienen dudas se pueden comunicar pues yo sé que con Fe de Moto o con la Liga Vallecaucana Motoclub Carasus y se las podemos resolver espero que les haya gustado lástima pues problemas técnicos acá para la presentación pero se hizo el esfuerzo muchas gracias o alguna otra cosa alguna otra pregunta no una última que había de Julián Vargas que se podían presentar dos motos en el enduro eh si quieres dar la respuesta Alejo no lo que les expliqué ahora presentarla al mismo tiempo si le falla una cuando ya tome la decisión que la va a cambiar hace el informe y la presente ya haría si ya es el día anterior se puede o si es el el día de la primera carrera la presentaría para el día siguiente y le toca ingresar la parque cerrada entonces ahí para que quede las respuestas para don Julián que preguntaba a todos los que se conectaron muchas gracias con esta charla eh se cierra en este ciclo de charlas que que se que llegaron a ustedes con el apoyo de el Instituto de Deportes del Valle de Indervalle de la Liga Vallecaucana de Motociclismo y tres conferencistas que creo que desde diferentes ángulos les pudieron dar una información importante siempre la recomendación de la federación será que si tienen dudas de su modalidad eh vayan a sus ligas acudan a sus ligas acudan a sus directivos ellos están ahí a veces los ven como inaccesibles o con miedo de preguntarles no aquí estamos todos así como vieron Alejo explicándoles seguramente si tienen dudas del enduro del reglamento del enduro o si quieren empezar a practicar en enduro Alejo tiene la experiencia para que se acerquen lo mismo con el profe Mario Troches que les puedo hablar mucho de entrenamiento deportivo y esa formación de campeones en lo que es un profesional en el tema y para quienes estén interesados en formar nuevos clubes legalizarse formalizarse John González de la Federación Colombiana de Motociclismo que dictó la segunda charla ahí está disponible se pueden comunicar con la federación no sé si el profe Mario Troches quiera agregar algo más no pues darle las felicitaciones al al profe Alejo la verdad es un maestro en este tema es una cosa muy muy compleja muy compleja de manejar y él lo hace de tal manera que aparentemente las cosas se entiendan de una manera fácil y sencilla lo que pasa es que esto también lejos de la práctica hace que las cosas uno las vea un poco más difícil pero pues ya los que hemos estado en algunas carreras de ese tipo hemos ido medio entendiendo la mecánica del asunto y eso va facilitando un poquito un poquito las cosas pero la verdad me le quito el sombrero a Alejandro porque es algo demasiado difícil de manejar porque son muchísimas cosas a la vez que hay que tener en cuenta bueno entonces muchas gracias a todos nuevamente la invitación contacten a la Liga Vallecaucana de Motociclismo la gente del Valle mil gracias a Inter Valle porque para todos no solo para la Liga del Valle sino para todo el motociclismo nacional estas iniciativas le aportan mucho para que nuestro deporte continúe formalizándose muchas gracias Alejo muchas gracias profe Mario Troches gracias al presidente de la Liga Vallecaucana de Motociclismo Mario Hernán García por habernos abierto este espacio que tengan una feliz noche felicidades gracias buenas